Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, visitó el municipio de El Cocuy, donde inauguró el coliseo del municipio, entregó oficialmente un punto de información turística y anunció una inversión de 2.500 millones de pesos para el mejoramiento del hospital de San José, que beneficiará a toda la provincia de Gutiérrez. Bueno, con el señor alcalde de El Cocuy, el doctor Ramiro Daza, con la primera dama, con todos los cocuyanos, hemos tenido un día muy alegre en este municipio que tanto quiere el departamento de Boyacá y que tanto quieren también los colombianos. Pudimos inaugurar un coliseo que empezó hace un par de años, el alcalde lo ha terminado, ha quedado muy bonito y creo que es una obra realmente que va a transformar la vida de muchas personas y que significa la verdadera paz. No es el silencio de los fusiles, sino este tipo de escenarios donde los jóvenes puedan crecer, soñar, distraerse, compartir escenarios para la solidaridad y para el trabajo en equipo. Y bueno, vinimos también a hacer tres importantes anuncios, el hospital que haremos acá en El Cocuy, 2.000 millones de pesos que ha dispuesto la gobernación, 500 millones la alcaldía, el bus que vamos a entregarle a los cocuyanos y la ambulancia que hemos dispuesto para este hermoso municipio. También estuvimos inaugurando el PIT, el punto de información turística que ha financiado la gobernación y bueno, salió muy bonito todo, pudimos hasta bailar con la papallera y es realmente cosas muy importantes que ayudan a potencializar el turismo en esta región. Avanzamos, avanzamos, trabajamos con ellos, nos estamos poniendo de acuerdo en qué vamos a hacer con los recursos de compensaciones de leche y papa y bueno, hay un diálogo social efectivo. También hemos hablado con los campacinos de acá, 73 millones de pesos en un proyecto de cuidadores y guardabosques y bueno, seguimos trabajando con la comunidad con el compromiso de que entre todos sacamos esta tierra adelante. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.